Razones erróneas por las cuales muchas veces regresamos con una expareja Quédate que el día de hoy vamos a hablar de esto Yo soy Alonso de AlonsoHernández.net Hola que tal como estas? Bienvenido a otro video de este canal Supera a tu ex conmigo con Alonso Hernández Y el día de hoy vamos a ver ciertas razones que muchas veces Inclinan la balanza para regresar con una expareja Sin embargo dichas razones no son las mas genuinas No son las mas correctas para regresar a una relación Que ya lo mejor es que este separada Que lo mejor es ya no continuar con dicha relación No te preocupes muchas veces esto pasa Porque no nos han enseñado a diferenciar o a tomar decisiones en el campo del amor Y justamente por eso el día de hoy vamos a hablar de esto Si no me conoces yo soy Alonso Hernández Autor de estos dos bestsellers en Amazon Sana tu corazón roto y 101 frases para superar a tu ex Muchas veces nos dejamos llevar por la presión social Y las preguntas incómodas de por qué terminaron Por qué se veían tan felices y parecía que se iban a casar O si parecía un matrimonio muy sólido y demás Y muchas veces queremos evitar a toda costa dicha presión Sin embargo al regresar por dicha presión social Y no por una razón genuina o no por un amor genuino hacia esa expareja Lo único que estamos haciendo es trabarnos, autosabotearnos Nuestra propia felicidad, nuestra propia autoestima ¿Por qué? Porque priorizamos la opinión de los demás Antes que la opinión que nosotros lleguemos a tener de dicha relación Y sobre todo priorizamos la opinión de los demás Encima de nuestra paz, de nuestra salud y de nuestro bienestar mental Recuerda que los demás, es decir tus compañeros de trabajo Tus amigos, tu familia No van a sufrir la consecuencia de estar en una relación En la que ya no te quieren o bien tú ya no quieres seguir en la misma Otra razón errónea por la cual decimos regresar a una relación Es el miedo a la soledad Este miedo es sumamente común Sin embargo no porque sea común Quiere decir que nos dejemos llevar por él Y regresemos a una relación que te digo Ya no tiene ni pies ni cabeza Es mejor aceptarlo, afrontarlo Y trabajar en nuestra vida interior En nuestro aspecto emocional Para poder sobrellevar la soledad Tener una solteridad saludable Y evitar relaciones que simplemente ya no construyen Otra razón muy parecida a la anterior Es resignarte a tu expareja Es decir creer que ya no vas a conseguir a otra persona Una cosa es el temor a la soledad En el sentido de que a lo mejor por temor a la soledad Te consigues luego luego otra relación Una relación de rebote Y otra cosa muy distinta es que el temor a la soledad Y el temor a no conseguir otra pareja Te lleve a regresar a esa relación Que ya como te digo no construyen Ya no te aporta absolutamente nada a tu relación Que inclusive te destruye más de lo que te aporta Por lo tanto si ese temor es el que te lleva a regresar Con tu expareja Es importante que seas consciente de eso Que simplemente estás regresando Porque crees que no vas a conseguir otra persona Y en su lugar aceptar la soledad Aceptar la soltería Y trabajar tus habilidades sociales Para conocer más gente Y por ende posibles candidatos De una pareja Y otra razón por la que muchas parejas regresan Es por los hijos Ahí existe una creencia De que el matrimonio debe seguir Inclusive cuando hay faltas de respeto Y demás cuando es algo destructivo Por los hijos Sin embargo es muchísimo más saludable Que los hijos vean una relación cordial Una relación educada Con dos personas que no viven bajo el mismo techo Que vean O a dos personas que viven bajo el mismo techo Y que constantemente se están faltando al respeto O que simplemente ambas personas no son felices Y por último Muchas veces el origen de todas estas razones Es el autoengaño Y el ver amor donde ya no lo hay Es decir Tener todavía la esperanza Que por los hijos las cosas van a funcionar O bien Que no tienen las habilidades sociales Para conectar con otra persona Y decir o creer De que únicamente puedes ser feliz O que naciste para esa persona Es importante que dejemos de autoengañarnos De ver amor donde no lo hay De ver las cosas reales Crudas Y empezar el camino De superar a una expareja A una relación Que simplemente Ya no nos aporta nada Que simplemente Nos destruye más De lo que nos construye Si te gustó este video Te invito a que sigas viendo Más videos que te van a ayudar En este camino De superar La ruptura amorosa Nos vemos Hasta luego Chau chau La ruptura amorosa